Cuba Información Hablemos hoy de Brasil, de movimiento campesino, de coyuntura política y de formación política. Rosana Fernández pertenece al Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, el MST, es la coordinadora político-pedagógica de su Escuela Nacional Florestan Fernández. Ella se encuentra de gira por el País Vasco, por Euskal Herria, de la mano de Oñarri. Y también vamos a conversar con Unai Vázquez, que pertenece a esta escuela de formación Oñarri. Bueno, pues os damos la bienvenida a los dos. Y Rosana, antes de hablar de la escuela, antes de hablar del modelo de formación política dentro del MST, te quería hacer una pregunta de coyuntura. Son tres años ya de Bolsonaro, del neoliberalismo autoritario que representa este gobierno brasileño, como aliado de Estados Unidos, que además es un gobierno que ha declarado al MST y a otras formaciones políticas, movimientos populares, etc., como enemigos, como sus enemigos. ¿Cómo está la situación político-social de Brasil? Bueno, primero decir que es una honra para el MST poder estar compartiendo las reflexiones de conjuntura y de los procesos formativos que desarrollamos en Brasil. Y, de hecho, estamos viviendo un momento bastante complejo de la conjuntura brasileña, dado la situación de un gobierno, como usted ya dice, autoritario, con características fascistas, y que se declaró enemigo del pueblo brasileño, no apenas de las organizaciones que están haciendo lutas, históricas lutas, así como el MST, pero también con partidos políticos de izquierda, y ahí elegeó el Partido de los Trabalhadores como su principal enemigo en este cuerpo de los partidos políticos. Pero estamos resistentes, vamos decir así, nosotros tenemos constituido lo que denominamos como resistencia ativa, que por acaso, coincidencia o no, el gobierno Bolsonaro es eleito final de 2018 y 2019, el primer año, luego entramos en un periodo de pandemia que agravó-se una crisis que ya vía siendo aprofundada, pero que ahora visibilizó muchas cuestiones en estos dos últimos años, 2020 y 2021. Y aquí podemos citar así como ejemplos de este agravamiento de la crisis, además de las mortes ocasionadas por la COVID por falta de iniciativa del gobierno federal desde el inicio de la pandemia para conter el vírus, también hay un alto índice de desempleo siendo colocado como un problema para la clase trabajadora, bien como la cuestión de la fome que vuelve, no es que no existía esta situación de fome para una parte de la población brasileña, pero se agrava en estos dos últimos años, tendo como un índice aproximadamente 20 millones de personas en Brasil que no tienen que comer durante el día. Además de eso, hay también más o menos 50 millones, 53 millones que las pesquisas han demostrado de personas que comen mal. O sea, esta cuestión de alimentación y de una alimentación saludable, como es una propuesta de la reforma agraria que la MST defiende, no tiene condiciones de se alimentar adecuadamente en Brasil o no se alimentar de alguna manera en Brasil. Entonces, Bolsonaro ha efectivado una desconstrucción de políticas que ya habían sido conquistadas por el pueblo brasileño, especialmente en los gobiernos del PT. Políticas y programas públicos, sociales, de defensa de los derechos humanos y de garantía de estos derechos están siendo destruídos por este gobierno actualmente. Rosana, vamos a adentrarnos en la Escuela Nacional Florestan Fernández. ¿Qué es la Escuela Nacional? Y sobre todo, ¿qué método utilizáis para la formación política? También te quería preguntar qué importancia tiene la formación política en un movimiento tan grande y tan importante en un país tan grande como Brasil, como es el MST. Bueno, juntando esta cuestión de la conjuntura y del desafío que tenemos en la organización de un proyecto estratégico de la clase trabajadora, el MST, desde su principio, está completando 37 años este año, 2021, pero desde su origen siempre tuvo la formación política y ideológica como uno de los principales fundamentos para mantener una organización por tanto tiempo. Entonces, primeramente, una formación de sus militantes, dirigentes y cuadros, del propio MST, pero va se ampliando una comprensión de que es necesario fortalecer esto desde el punto de vista de la clase trabajadora y de las organizaciones del campo popular en Brasil. Entonces, decidió organizar una escuela de formación política, la Escuela Nacional Florestan Fernández, que es un espacio, un territorio educativo para la centralización de estos procesos formativos. Es un gran desafío esto, en el sentido de que las organizaciones también tienen que comprender la cuestión de la formación como estratégica para la construcción de un proyecto popular, como nos concebemos en Brasil. Entonces, la Escuela Nacional Florestan es una escuela que está sob la coordinación del MST, pero está a servicio, su función social, vamos decir así, es de organizar procesos de formación para los militantes, dirigentes y cuadros de las organizaciones populares del Brasil, de América Latina y de otros continentes, a partir de las experiencias de cursos que tenemos realizados en Guararema, en el estado de São Paulo. Y el nuestro método está basado en el método materialista histórico-dialético, con fundamentos en la pedagogía socialista, en la educación popular, y aquí en la educación popular mucha referencia a Paulo Freire, que este año está completando su centenario de nacimiento, y que ha sido una base de poder hacer educación no solo de un punto de vista político, sino también de un punto de vista formal, vamos decir así, en las escuelas públicas que hay en los territorios también del MST. Además de eso, el propio jeito como el MST fue se organizando y constituye, una pedagogía que es de la identidad, del internacionalismo, de la solidariedad, en la construcción de nuevos valores en la perspectiva de un proyecto de emancipación de los seres humanos y de la emancipación de la sociedad como un todo, en la perspectiva de un nuevo proyecto para nuestro país. Bueno, estamos también con Unai Vázquez, él pertenece a Oñarri, que es una escuela de formación, es la que organiza esta gira con varios ponentes de Latinoamérica, entre ellas Rosana, que nos van a acercar, o nos están acercando, los distintos modelos de formación política en varios lugares del mundo, sobre todo de América Latina, pero también de otros lugares. Y quería Unai que nos contaras cómo es esta gira, cuál es el objetivo y también que nos hables un poco de qué es Oñarri, está ubicada esta escuela de formación en el País Vasco, qué sentido tiene, qué objetivo, etc. Bueno, el primer objetivo de la gira es indudablemente poner en el centro la importancia de la formación política, pero sobre todo una formación política muy determinada, con un método muy concreto que ha explicado muy bien Rosana. Oñarri, precisamente, lo que pretende es, bueno, eso de algunos que hemos pasado por la Florestan hemos interiorizado, replicarlo desde nuestra propia cultura, desde nuestra propia realidad, aprendiendo de esos aprendizajes internacionalistas. El porqué de Oñarri o el porqué de una escuela de formación política en Escalería y para Escalería es, sin duda, porque definitivamente no hay revolución sin un sujeto político, sin un sujeto revolucionario. Y no hay sujeto revolucionario sin una formación política. Yo creo que ahí lo importante también es ese plus de que no tenemos una formación política coherente si no tiene, a su vez, una práctica revolucionaria. Entonces, el método que ha implementado durante años el MST, mezclado también con mucha de la sabiduría de los movimientos sociales acumulada a lo largo de la historia en Escalería, con los intentos en su día de la Universidad Popular, etc., y los diferentes elementos de formación de los movimientos populares de Escalería, nos lleva a esta necesidad de la escuela, que yo creo que se resume bien en el propio lema de la escuela, que es, bueno, bebiendo un poco de Xavier Lete y de Isarre Naucha, que es una canción que expresa perfectamente el materialismo histórico dialéctico, es Agutus Aldacea, mediante conocernos la transformación o el cambio. Y precisamente ese es uno de los elementos centrales que nos diferencia, por ejemplo, de otro tipo de formaciones. No es ir a un lugar, recibir e irte para la casa, es decir, no es una educación bancaria, sino que es una formación que está, bueno, pues impulsando los diferentes saberes colectivos que tenemos cada quien por la propia militancia y, sobre todo, basada también en las contradicciones que surgen como motor del cambio en la propia convivencia y en esa necesidad de hacer coherente el discurso que tenemos en la práctica del día a día. Rosana, como sabes, este medio, Cuba Información, tiene como temática fundamental y esencial el tema de Cuba, la situación, la coyuntura de Cuba, la temática de Cuba, país con el que el MST tiene estrechas relaciones desde hace muchos años. Me gustaría saber si en la escuela de formación vuestra del MST han participado organizaciones y militantes de Cuba y también si militantes del MST se han formado también en Cuba. Es verdad esto, esta relación histórica del MST con Cuba. Cuba es una referencia en el proceso organizativo de un país y de un proceso revolucionario y que se mantiene en la resistencia con todas las cuestiones actuales colocadas en el proceso revolucionario. Y así como el MST cree que la formación es la base para sustentar un proyecto, Cuba también hace y hace esto permanentemente. Nosotros tenemos lideranzas del MST, los más antiguos, que estudaron en la escuela de partido en Cuba y que, de esta presencia y de esta vivencia y de este acúmulo vivido en Cuba, traemos para el interior del MST ese jeito de hacer formación y la necesidad de aprofundar algunos temas que son necesarios para una mudanza estructural de la sociedad. Tenemos esta relación profunda, estreita hasta hoy. Temos compañeros y compañeras cubanos que hacen cursos en la Escola Florestan Fernández, en sus diversos niveles que tenemos de organización de cursos. Entonces, tenemos siempre representaciones de Cuba, así como del partido, así como de otras organizaciones y centros de formación que también buscan este intercambio de prácticas, de lo que el MST hace hoy y lo que Cuba tiene implementado también y mantido permanentemente. Además de eso, tuvimos un grupo de militantes del MST, jóvenes, mujeres y hombres que se formaron en medicina a partir de la educación cubana. Hoy esta parcería ya está siendo concluida por por condiciones estructurales del propio país, pero que tenemos una referencia muy grande ahora en Brasil con el sistema de salud y toda la cuestión de la pandemia. Los médicos militantes del MST y otras organizaciones demostraron todo aquello que Cuba enseñó a ellos para além de un profesional, para além de concretizar la ciencia, también el ser humano que es necesario ser en estos momentos de organización y de cuidado con la vida. Entonces, creo que este es el gran reconocimiento que hacemos a Cuba, nuestro agradecimiento permanente y nuestra solidariedad es todo lo que el pueblo cubano tiene pasado también en este momento histórico. ¿Por qué la necesidad de la formación política hoy? Hay una necesidad de tener cuadros cualificados para que podamos implementar una mudanza que buscamos alcanzar en nuestro país. El MST aún acredita que es posible una revolución brasileña en los términos que Florestan Fernández nos enseñó. Una revolución desde los ciudadanos de abajo organizados desde la base y para esta organización de la base, la clase trabajadora que está, como dicen los operarios, con el pie en la fábrica, en el chón de la fábrica. Hoy el sistema fabril en Brasil ya modificó bastante, pero estamos hablando del pueblo que está en la zona de las ruas. Es preciso organizar este pueblo y es preciso, a través de formación, de quién va a organizar este pueblo, quién va a construir con este pueblo una conciencia que es preciso hacer estas mudanzas para salir de la rua, para tener moradía, para tener tierra y fortaleciendo un proyecto nacional. Bueno, pues muchas gracias, Rosana Fernández y Unai Vázquez por la visita a Cuba Información. Muchas gracias. Gracias. que regas corpus hoy.